Intro ¿Qué onda? Bienvenidos al tutorial del día de hoy del curso de JavaScript en el que vamos a hablar del ciclo FOR Vamos a comenzar, bueno básicamente la sintaxis es la siguiente El keyword FOR Después un bloque de código Este bloque de código es lo que se va a ejecutar múltiples veces Es decir dependiendo de las condiciones que tenga aquí el ciclo El ciclo FOR recibe tres parámetros Uno de inicialización Ok Uno de inicialización Después aquí tenemos una condición Y después aquí tenemos un incremento Si se dan cuenta justo ahorita como que se atoró el editor de texto En realidad lo que estaba pasando es que como se auto ejecute el JavaScript Cuando nosotros no le pasamos ningún parámetro al ciclo FOR es lo mismo que si estuviéramos haciendo un WHILE TRUE Es decir este es un ciclo infinito que se va a ejecutando en este caso hasta que haya un break Entonces estos dos son dos formas o dos sintaxis a través de las cuales nosotros podemos escribir un ciclo sin un límite específico Y ya normalmente obviamente no queremos tener un ciclo infinito para nada ¿Por qué? Sobre todo porque en JavaScript la ejecución de los scripts corre en el mismo orden de ejecución O en el mismo hilo o en el mismo lugar que el código que alimenta la interfaz gráfica Entonces si nosotros ciclamos el JavaScript o algún proceso o algún método es muy lento También la interfaz en general la página deja de responder al input del usuario o a cualquier cosa que el usuario esté tratando de hacer Entonces generalmente no queremos hacer cosas que tarden mucho en JavaScript para que nuestra aplicación pueda responder al usuario en cualquier momento En HTML5 hay algo que se llaman web workers que nos permiten ejecutar en segundo plano procesos muy largos de JavaScript Entonces aquí vamos a continuar de la siguiente manera Vamos a definir los parámetros como si estuviéramos escribiendo un ciclo normal Entonces aquí vamos a colocar var y igual a 0 Y menor que 10 Y luego aquí y más más ¿Sale? Y aquí vamos a imprimir console.log y No vamos a dejar ¿Ya vieron? Otra vez llegó a la parte de los ciclos infinitos y Y se atoró la interfaz Entonces voy a reiniciar esto Y vamos a imprimir console.log y Y vamos a probar que esto haga lo mismo que eventualmente estábamos haciendo en el ciclo while Así como lo estamos viendo acá Una cosa que hay que mencionar es que es más común que nosotros escribamos un ciclo for Cuando tenemos el límite definido del ciclo Es decir cuántas veces se va a ejecutar Que con un while También utilizamos el for muchas veces para iterar un arreglo Entonces todavía no hemos hablado de un arreglo Pero voy a colocar aquí el ejemplo para que Sepamos que es así Eventualmente vamos a llegar a un A una parte en donde vamos a ver iteración Y ahí vamos a hablar de las formas más óptimas de iterar un arreglo utilizando un ciclo for Pero básicamente aquí pueden ver que con esta Sintaxis puedo recorrer todos los elementos de este arreglo En este caso este arreglo tiene dos elementos Pero como les decía eventualmente vamos a llegar a hablar sobre arreglos Otra cosa que hay que mencionar es que También las palabras reservadas break y next Funcionan en javascript Sale Pues por ejemplo aquí solo imprime hola Porque le estoy diciendo que si el index es mayor O esta variable i es mayor o igual a 1 Que rompa el ciclo Entonces nunca llega a esta posición del arreglo Eventualmente también hablaremos de las posiciones de un arreglo Creo que ahorita sería mejor Que volviéramos a hacerlo aquí del 1 al 10 Y viéramos que aquí Ok console.log Y viéramos que aquí solo va a imprimir el 0 Porque si es mayor o igual a 1 rompe el ciclo Sale Y otra Aquí también podemos probar que si Por ejemplo que solo imprima los Los pares Es continue Entonces ahí otra vez tenemos este ejercicio De imprimir los pares utilizando el keyword continue También podemos utilizar el ciclo break Entonces nos vemos en el siguiente video tutorial Les mando un saludo a L. Hernández Muchas gracias Chau Chau